¿Sí, dígame? Tienes una llamada. Bajar Sadoglu, ¿verdad? Sí. ¿Estás segura? Sí, y está realmente enfurecida. Está bien, pásala. Buenos días, señorita. ¿Cómo puede ser un buen día si está presente, señor Gokan? Otra vez hizo lo suyo. Lo lamento. Iba a llamarla justo ahora para decir que lo siento. Por lo de la industria textil. Fue una falsa alarma. Le recomiendo que escoja con cuidado a sus informantes, señor Gokan. Nos estamos preparando. Así que puedo enviarle una invitación si lo desea. Eso es imposible. Se equivoca si es posible. Buen día. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? No, solo un poco aburrida. De verdad me encantaría. Yo tampoco tengo ganas de trabajar. Está bien. Estaré allí en una hora. Pero esta reunión es muy importante, señorita Bajar. El señor Tariq tampoco está. El señor Fikri se enojará. Cancela todo lo mío, Talay. No discuta si es me caso. Bajar. ¿Estás enferma? No, estoy bien. Curioso. No es usual que tú escapes del trabajo. Primo. Tú sabes bien que no soy buena pidiendo disculpas. Descuida. Yo sí soy bueno disculpando. Vete a casa y descansa por hoy. No te preocupes por nada. Mehmet. ¿Has hablado con Berg? Tú tranquila. Yo me haré cargo de eso. Acabo de hablar con él. Aún estaba durmiendo. Estoy segura de que mamá me está mirando desde arriba y me está gritando otra vez arruinaste todo, Bajar. Estoy seguro de que la tía Nur está diciendo Bajar, no te preocupes porque de una u otra forma todos los ríos llegan al mar. Gracias. Gracias. Perdón, ¿puede venir? Anda. Puedo ver que no tienes tiempo suficiente por los libros que lees. desde adentro es un buen libro pero desde afuera me parece mucho mejor. Ya leí ese libro. Ah, entonces sabes muy bien cómo mirar desde adentro y desde afuera. ¿Te hice esperar Bajar? Hola, querida. Acabo de llegar. Pase. Muchas gracias. Espero que lo pasen bien. Hasta pronto. No me cabe duda. ¿Quién es él? Es solo un conocido. Nadie importante. Oye, es linda. Sí. Muy linda. Mira eso. Tienes un recado. ¿De quién? De Bajar Sadoglu. Es por el desfile que está preparando. Y aquí adentro está la nota. ¿Y qué dice? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Querías que la abriera? ¿Qué es esto? Solo quiere enfermarme. Eso quiere. Esto es algo real de una fuente confiable. No debes esforzarte demasiado. Ok, ve a ese desfile y sácale muchas fotos a esa mujer. Quiero conocerla. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eso quiere ser mejor. Gracias por ver el video.